El recuento final de ventas de la industria para julio se estima porque General Motors, el mayor vendedor dentro de Estados Unidos ofrece sus cifras cada trimestre en lugar de mensualmente. Las ventas de EGM en Estados Unidos cayeron un 3% en julio, según las estimaciones de Automotive News, a pesar de lo que ALG calcula como un aumento del 19% en los incentivos. En Ford Motor Co., las fuertes ventas de camionetas de la Serie F no pudieron superar las marcadas ventas de autos de pasajeros. Toyota Motor Corp. Registró su mayor caída en 2018 con un declive del 6%. Las entregas de Nissan Motor disminuyeron por quinto mes este año, ya que siguió retrocediendo desde tácticas que desgastan los beneficios para impulsar las ventas. Kia vendió más que la marca Hyundai ya que ambas marcas declinaron. Los conteos estuvieron en línea con los pronósticos de los analistas de un suave mes de julio. Las ventas hasta junio habían sido sorprendentemente fuertes, 1,9% más. Pero dado que la mayoría de las estimaciones apuntan a que las ventas totales en Estados Unidos terminaron por debajo de los 17 millones después de un histórico periodo de tres años por encima de esa marca. Los fabricantes de automóviles, motivados por inventarios más eficientes y una fuerte demanda de camiones ligeros, también moderaron los desembolsos de incentivos en julio, rompiendo una racha de aumentos mensuales consecutivos en los descuentos promedio que comenzaron hace casi cinco años. ¡Gracias!